Con esos espadazos, los paralizo, bien, se acabó, se acabó, a ver tú por qué estás aquí, suicidate, ándale, váyase por allá, me encanta como los manda volando este mono Hey habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Star Wars, El Poder de la Fuerza Parte 2 Y continuamos desde donde nos quedamos en el video anterior, donde tenía que matar a estos monos, y aquí precisamente en este momento fue donde comenzó la falla gráfica Pero como pueden ver, yo se los dije, saliéndose del juego y volviendo a entrar, se resolvía, nada que no se resuelva de esa forma, así se solucionan todos los problemas Viene, viene el cañoncito, ok, ¿qué pasó? ¿qué pasó? A ver, ya, ya, entonces así, bótese por allá, ¿quieres? ¿quieres? ¡Toma, te lo regreso! A ver, ¿tienes otro? ¿tienes otro? Bien, perfecto, ya con eso, se le acabó, se le acabó el recreo al robotsito, hijo de Wally Me saludas a tu Wally, a ver, vamos acá, y esta nave creo que la podría destruir, sí, mira, uh, uh, adiós a mi nave Lo que significa que este es un viaje sin retorno, ¡qué valiente es este hombre, señores! ¡qué valiente es este hombre! Vamos acá, rompemos esa torre, ¿por qué? No más, no más me gusta hacer destrozos a la propiedad pública Seguimos por acá, ¡ay, híjole, estos monos! Creo que son inmunes a los poderes de este tipo Así, mira, sí son inmunes, sí son inmunes, pero los puedo matar así, de esta forma ¡Tan, tan, tan! ¡Uy! Ya me, ya me, ya, fuéte por allá Viene, 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 ¡uy! Otra vez me atoró A ver, a ver, señor, 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 así, así, uno, dos, tres, uh, y por qué no hace el combo completo Yo me acordaba que en esa parte, uh, a ver, a ver, me estoy cayendo y este mono no se muere Si no se quiere hacer para acá, pues por lo menos que, si no se quiere morir, por lo menos que se haga para acá, más bien Venimos de este lado Tenemos aquí, estas son bombas Y si las aviento así, explotan Bueno, no le atinean nada, pero así, mira ¡Así! ¡Eso! ¡Eso! Por aquí había algo escondido, estoy seguro de que por aquí había algo escondido ¡No! ¡Uy! Casi, casi me caigo Bueno, no volvemos a hacer eso, lección aprendida Lección aprendida Estoy lanzando las cosas al aire A ver si no me caen en la cabeza por andar aventando las cosas al... Aquí está, aquí está lo que yo buscaba Tenemos un cristal, cristal de sable, bien Tenemos un cristal de sable y es de color moradito Protección, aumenta tus aptitudes defensivas Muchos piensan que estos sablecitos nada más son de colores porque sí Y no, no son de colores nada más porque sí Cada uno tiene su habilidad específica Este, por ejemplo, me da puntos de fuerza adicionales Cuando destruyo objetos o cuando destruyo el escenario Este me aumenta la fuerza cada vez que doy un golpe Y este aumenta mis aptitudes defensivas Mmm, igual y lo necesito Pero no, así me voy a ir Ahorita por lo pronto me voy a ir así con mi sable naranja Estoy feliz y contento ¡Uh! 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 ¡Vean qué baile! Es que se supone que si hago 1, 2, 3 A ver 1, 2, 3 y... A ver 1, 2, 3 y esto Ahí debería de saltar el mono y no salta 1, 2 1, 2, 3 No salta O sea, en pocas palabras está incompleto el combo No sé por qué Pero me lo dejaron incompleto Ese combo Yo me acuerdo que así lo hacía Igual y no es así Si alguien se acuerda, por favor, me dice Pero yo me acuerdo que ahí saltaba ¡Bótese! A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tienen? ¿Qué más tienes? ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Me está metiendo patines! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mejor atacarlo de lejos, es mejor ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Y bótese! ¡Eso! ¡Se acabó! ¡Oh! Alcancé, eh Por andarme arrimando Ya me andaban partiendo la cara ¿Qué? ¿Tú quedaste vivo? Pues, ¡vete a volar! ¡Vaya, sí a volar! Y le mando una bomba Para ver si le dan el aire ¡Ah, mira! Este estaba escondido en las cajas Y se murió el soquete Bueno, vámonos 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 Seguimos rompiendo Destrozos a la propiedad pública ¡Uh! Rompo Rompo E insisto Sigo rompiendo cosas Porque me dan puntos de Puntos de poder Cada vez que rompo Estas estatuas se rompen Sí, claro que sí Ya Es todo lo que se puede romper Hasta aquí, creo Rompete Rompete Y seguimos adelante ¡Ay! Ahorita que me acuerdo Tenía una mejora Pero creo que eso es con Select Sí, aquí vamos ¿Puedo mejorar mis sables? Mmm No sé Mejorar los sables Mejorar el rayo Mejorar el agarre El control mental Quiero los sables Quiero mejorar los sables ¿Por qué? No sé A ver ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué diferencia tiene? Ni siquiera vi A ver Pulsa X Para acabar con tus enemigos Con ataques Con dos sables Ajá Bueno Ah, ok Ya hace un combo Más chido Oh Ya hago combos Ah, igual ya con ese Ya con esa mejora Igual ya puedo hacer El combo completo A lo mejor eso era Lo que me faltaba ¿Sabes? Uno Dos Tres Quítense monos Oh Quítate 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 Tú Muérete Y muérete Y muérete Y muérete Híjole Me están bajando Demasiada vida En serio Que esto De tener el juego En En difícil No estoy acostumbrado No estoy acostumbrado Vamos Vamos Ok Se fue el tren Se fue el tren Y no me dejaron pasar Qué bonito Qué bonito Eh Qué gandallas Qué clase de servicio público Tienen en este lugar Vamos Por aquí No hay nada importante No hay nada interesante Nada Igual y si rompo eso ¿Se podrá? Sí Sí se puede Claro que se puede Claro que se puede Epsilon Vamos 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 A todos Así ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Vamos Así Eso 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 Es que con eso Los paralizo Con ese espadazo Los paralizo Bien Se acabó Se acabó A ver tú ¿Por qué estás aquí? Suicídate Ándale Váyase por allá Me encanta Cómo los manda volando Este mono Era Esa es la razón Por la que me gusta Tanto este juego Porque los Te agandallas A los pobres monitos Y ellos Pues pobres Pobres Nada más hacen lo que les mandan Pero ni modo ¿Quién los ¿Quién los obliga a pelearse conmigo? Nadie los obliga Ellos solitos decidieron A ver por aquí ¿Hay algo? Uy yo creí que había un sable O algo Un cristal de sable O algo importante por aquí Pero no Al parecer No hay nada interesante Vámonos Vámonos Presiona R Oh ok Estos los elevo Vamos Vamos Aquí Hasta arriba Muy bien A ver por este lado Que tenemos ¿Qué tenemos aquí? Rompase Rompase Y rompase Listo Listo Uno Dos Tres Uff Ay sigo sin poder hacer el combo ¿Por qué? Debería poder hacerlo Pero no me acuerdo No me acuerdo Igual lo estoy haciendo mal Subimos ¿Qué? ¿No puedo subir? Ahí está Ahí está Claro que si se puede Por acá No es por este lado Así Así Y bríncale Bien Encontraste un holocrón De puntos de experiencia Muy bien Ahí les voy a mandar una bombita Me la detienen Uy creo que no les atine Se convulsionaron del susto Creo Yo ni siquiera les hice nada Y creo que los pobres Los pobres hombres valientísimos Se convulsionaron del susto De la explosión Bueno Ahí les va un regalito Ahí les va otro regalito Y ahí les va otro regalito ¿No? Qué mala puntería tengo Qué mala puntería Tengo A ver Igual Por acá Por acá Por acá LT y X Ok A ver Ya quiten eso Que me están Balaseando Y no es momento De que estés recordando Cosas mono Te están balaseando Y tú ahí Agarrándote la cabeza Ok Es LT Y X Listo Y se cayeron Pobres babosos Ahora vámonos para acá Rompo Mira nada más me acerco Y se rompen Ah no Así Así Bien Aquí no habrá un holocrón Por favor de sable No No hay un holocrón de sable Pero me dieron una bombita Que les puedo aventar No Dirección equivocada Dirección Equivocada Vamos para acá Para acá Para acá Y estos Creo que no me van a dejar tranquilo Y mis poderes no llegan hasta allá Así que voy a tener que saltar Aquí Uh bien 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 Le doy así No Es acercarme un poquito más Así Muy bien Muy bien Ya se murieron De la caída Se los cargó Se los cargó Juanita de la caída Vámonos Uy Vamos así Así Listo Listo Allá hay un fulano Como que tiene ganas de Uy ¿Qué pasó? Me caí Uy Ok Falla de Falla de salto Falla de cálculo De salto A ver si me continúan desde ahí Ah mira Si me continuaron Vamos Bótese Si se murió Si se murió Si Se murieron los dos Muy bien Seguimos aquí Le calculé mal el salto Ni modo Vámonos para acá Esa bolita Uh Uy Que bueno Que bueno Vamos Rompemos 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 Y un láser Como que acabo de ver Un láser Que me estaba Ahí está el láser Alguien me está apuntando Con un sniper A ver ¿Quién es el sniper? ¿Quién es el sniper chistosito? Uy Quítate de ahí Quítate de ahí Que te van a disparar Igual si les aviento Esa silla Igual si les aviento Esa silla O esa mesa A ver Eso Eso Así me gusta Uy Uy Listo Ahora sí Vamos Vamos Me quieren Me quieren disparar Todos ¿Por qué? A ver ¿Por qué les dan ganas De dispararme A mí todos Si saben que no pueden? Adiós Se acabó Este gordito ¿No se puede romper O qué? ¿De veras No se puede romper Este gordo? ¿Ni así? A ver Con un Kamehameha Kamehameh Kamehameh No No se rompe Definitivamente Si el Kamehameha No pudo Pues nada podrá Vámonos Puedo salir De este lado También ¿Qué diferencia Hice ese algo Por acá O salgo por allá? Ninguna No hay ninguna Diferencia Sí Lo que tú digas Viejito Lo que tú digas Vámonos Voy a romper esto Y voy a romper esto Rompete Y rompete Y seguimos avanzando Ey 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 Tranquilos señores Estábamos acá Tranquilos los dos Y de repente Se alebrezan ustedes ¿Ven? Ya no brinca el mono Y no entiendo por qué Uy Me mataron No, no, no Todavía no Todavía no Todavía no Ahora sí Ahora sí Ahora sí No puede ser posible Es que ya bajan Demasiada sangre Y se me olvidan Ok Ya sé cuál es el que El que los mata ellos Ya sé con cuál es con el que Tengo que matar A esos monos Agarro la pelota Se las aviento para allá Les aviento una mesa Les aviento otra mesa Y les aviento una silla Y vamos Vamos tranquilo Vamos tranquilo Vamos tranquilo Así Muertes a diestra y siniestra Muérase 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 Ahora sí Ya me acordé con cuál es Con el que detengo A estos monos Es con esto Claro si me dejan Acercarme primero No me dejan 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 Uy se Desintegró al chocar Con la puerta ¿Se dieron cuenta? Bueno Así se tiene que morir Así si te mueres ¿Verdad? Vámonos A volarle A volarle Y me saludas A tu abuelita En el cielo Ahora Aquí Ok Así se rompe la puerta Listo Vámonos Vamos 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 señores Vamos señores Que la fiesta apenas está comenzando Seguimos aquí Seguimos aquí Seguimos aquí Yo le doy vueltas Para ver si me encuentro algo bueno Alrededor No se ve que haya nada bueno La verdad Vamos Vamos muchacho A ver ¿Quién más? Aquí en el centro Si allá no hay nada No En el centro tampoco hay nada Puedo romper esta estatua Y puedo romper esto otro Y de aquí es de donde vengo A ver De aquí vengo Y de aquí el único camino Es este Hacia la derecha No hay nada No hay nada Entonces vamos Vámonos 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 Rompo la estatua de paso Y seguimos por aquí Rómpete Rómpete Me vale que les haya costado Una fortuna Construir esa puertita ¿Ustedes qué están viendo? Vamos Vamos Así Así Vamos 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 Sí se puede Sí se puede Sí se puede Vamos École Nombre 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 Es bárbaro este mono ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tienes ganas de jugar? Bótese por allá Y no se murió el desgraciado Aún así No se murió Bueno Ven para acá Ven para acá Te perdono Te perdono Sáquese Uy me están apuntando con algo Me están apuntando Me están apuntando Y me vale caca Yo sigo para acá Yo sigo para acá Yo sigo para acá Y súquese Y súquese No te convulsiones chavo No te convulsiones Tranquilo Tranquilo Dejen termino con su sufrimiento Porque Pobrecito Quedó como que Como que delirando Quedó agonizando Más bien era agonizando Lo que quería decir No Agonizando Se quedó el mono Rompemos esta estatua Rompemos esta De acá La verdad Si puedo Porque soy un jedi Y los jedis Todo lo podemos Todo ¿Me oiste? Todo lo podemos hacer La estatua del gordito Tampoco se rompe ¿Por qué las del gordito No se rompen Y las otras si? Es una cosa Que no entiendo Ya es todo Lo que se puede obtener De este lado Vamos Seguimos Uy aquí hay un holocrón Encontrado Cristal de sable Bien Es aquí Y el cristal de sable Que me acabo de encontrar Es el de rabia Aumenta tu medidor de rabia Ok no lo necesito ahorita Porque mi medidor De rabia Está Está full Ahorita por lo pronto Está full Se puede romper esto No Seguimos Tranquilos Y pacientes Tranquilos Y pacientes Hacia adelante Rompete Uh Bien Uy ¿Quién me está disparando? De repente Llegaron con Disparos Ah es que son Estos señores voladores Son los señores Estos que vuelan Los señores Estos que vuelan Ya hacía rato Que no los veía Vámonos Desde el capítulo pasado No los veía Y hacía mucho Mucho que no los veía Bótese Ah ya no me acordaba Que pudo lanzar las espadas Mira que cosas Ya no me acordaba Vamos para atrás Vamos para atrás Porque este me va a disparar Sus cosas Y es mejor atacarlo A distancia Vamos así Y uno más Uno más Falta uno Ah pero hacia acá Ten un poquito más De puntería Wally Ten un poquito Le lancé un fulano En vez de su cañón Bueno También funciona También funciona Así Así Y Uy Me explotó la bomba A mi derecha Me explotó una bomba A mi derecha Eso es malo Estoy perdiendo Demasiada sangre Hay un sable Que hace que se te recupere La sangre Y es el que necesito Es el que necesito Para pasar esto Vamos Bien 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 Se caen Y se mueren No No se murieron ¿Por qué no se murieron Desgraciados? Ahora sí Se quedaron sin cabeza Pobres almas Pobres almas Uh Uh Bien Ahora sí Ahora sí Sí le cayó Por favor Díganme Que no le cayó La cosa esa Bueno Vámonos para acá Uy Casi me paso Brinco Brinco Tranquilo Y paciente Tranquilo Y paciente Así Vámonos Así 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 Ey ¿Qué explotó? ¿Por qué me andan lanzando Cosas que explotan? A ver Ya Ya monos Ustedes me están hartando Me están Ah es que hay un Cañoncito por aquí ¿Dónde estás? Ya te vi Ya te vi mono Disparale Dispara todos los Uy Mala puntería Mala puntería Así Otro más Dale Dale Aquí te espero Aquí te espero Igual con este me he hecho Ay Quería echarme aquellos Pero no No se pudo Vamos Au Lo utilice como escudo humano Pobre idiota Así Así Ah École Falta uno Falta uno Tírale École Ya se murió El señor papá de Wally El señor papá de Wally Mira se quema Vámonos Ay si Ahora si ya te dio miedo ¿Verdad? Al viejito ya le dio miedo Porque Típico villano Que primero te anda amenazando Y después que ve Que eres poderosote Ya Al final te anda ofreciendo Las nachas Vámonos para acá Y Así Cristal de sable Uy Uy ahora están muy generosos Con los cristales de sable Ahora están muy generosos Curación Si Bien Gana saludo adicional Al derrotar a tus enemigos Ok Es al derrotarlos En la secundaria O en la primaria La principal que me daba Ah ok No En la principal Vámonos así Sable verde Y sable azul Me gusta No se a ustedes Pero a mi si me simpatiza A ver Ahí les va una pelota Y ahí les va una silla Y ahí les va una mesa Y les va otra mesa Hago desastres con la Uy 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 Tranquilos 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 Lo bueno es que tengo este sable Que me va a ayudar a recuperar mi sangre Rápidamente Rápidamente Rápida 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 Rápidamente Bien Bien Recupero la mayoría de la sangre Al derrotar a mis enemigos Y eso es bueno Eso es bueno Rompo esto Rompo esto Híjole Ya no me da Ya no me da puntos de fuerza Al destruir el entorno Porque ya me quité el sable Que me daba eso Así Listo Muérete mono ¿Quién queda? ¿Quién queda? Uy Híjoles Ya me están lanzando sus cosas estas Vamos 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 Tranquilo Y sereno Tranquilo Uy ¿Por qué están explotando cosas Que no ven que nos morimos todos? ¿En serio tan locos están? Como para dejarse morir Ey 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 A ver Tírale 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 Ah caray Se me cayó Se me cayó Uy No le estoy atinando No le estoy atinando Aquí viene este Pulano Dispárale Pero patíname mono Si no me atinas ¿Cómo? Uno Bien Tira otro más Eso A ver ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Eso Eso muchacho Eso muchacho Ahora nos acercamos Presionamos B Y después presiono A Y Zúmbale No Si con un cañoncito se moría con Uy A ver Te la estás ganando Te la estás ganando Créeme que te la estás ganando Le falta uno más Listo Uy No puede ser Estoy dejando que me bajen demasiada sangre estas cosas Uno Y Y listo ¿Y me diste sangre? Bueno Por lo menos me dio sangre el señor ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Usted es bueno? Bien 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 muchacho Bien Que valiente eres Que valiente eres Al quererte enfrentar a mi Pero no te sirve de nada Híjole También hay acólitos No me digas eso Si también hay También hay Bueno Voy a seguir de este lado Voy a seguir Uy No puede ser posible Vienen por todos lados estos tipos Y no me dejan No me dejan pelear a gusto Vamos 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 Me tengo que No Ya me mató Oh Tengo que usar la rabia Ni modo No quería tener que utilizar la rabia en estos momentos Yo pensé que la iba a guardar para Algo más complicado Pero no Estoy Estoy muy verde en este juego La verdad Lo reconozco que estoy muy verde en el juego Y no estoy dando el rendimiento Que debería No estoy dando el rendimiento Ya Ya No manches Ya Mira Me están agandallando entre todos Y me mataron otra vez A ver ya Vete a volar Vete a volar tú Vete a volar tú Vete a volar tú Y ya Se acabó Se les acabó su fiesta a estos señores Eh Hijo de su madre No Estos No me van a dejar tranquilo Eh Así 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 Uy ¿Quién me está golpeando? Yeah Se acabó A ver Y si sigo jugando así No hombre Ahora Así 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 Ya Basta con puro rayo Mira Con puro rayo los tengo que matar A estos Así se Y nada más falta que me mate este Es el último Y falta que me mate No No señor Así no funcionan las cosas Me dicen que me tengo que ir al elevador O eso es lo que yo entiendo Al momento de que te sacan la toma del elevador Pues yo entiendo que me están diciendo Tienes que subirte al elevador Bueno Vamos 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 Tengo que ponerme más las pilas en este juego Tengo que ponerme Mucho más las pilas Puedo hacer un mejora Una mejora Un mejoramiento iba a decir Así Y Listo Vamos Ya tengo más poder de rayo No sé de qué me sirve Igual Y si checo Pues no No me hace daño No me hace daño revisar De qué me sirve eso ¿Qué? ¿Tanto se tarda en subir el elevador? Ok Ya llegamos A ver ¿Qué tengo de poder aquí? Electrocuta hasta tres enemigos Oh Bueno Eso Eso sí me va a servir ¿Saben? En algún momento Ay No puede ser ¿Otra de escapar? Que no se cansan de hacer eso También en Lego Jurassic World Me ponían una de esas en cada nivel No se pasen No se pasen Ya piensen en otra cosa más creativa En otra cosa más creativa Uh 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 Quítate Quítate Que me estorbas Quítate Quítate Me estás estorbando Quítate Me estás estorbando Quítate Quítate No sé por qué, dónde rayos caí Pero el asunto era escaparme de esa navesota Podría continuar desde este punto Pero ya me dieron un checkpoint Y hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Hasta aquí lo voy a dejar, no se preocupen que estaré subiendo más continuamente la serie de Star Wars Así que no se olviden de dejar su like Los invito a que dejen su like, que dejen su comentario en la parte de abajo No cuesta absolutamente nada, es nada más dar un click en el pulgarcito que está hacia arriba en la parte de abajo del video Y ya, con eso, con eso es más que suficiente para que yo siga subiendo los capítulos de Star Wars The Force Unleashed Muchas gracias por apoyar la serie, en serio, tuvo, gustó mucho la serie, el primer capítulo Y yo espero que les siga gustando y que tenga los mismos o más likes todavía que el video pasado Ayúdenme por favor a superar el número de likes del video pasado Que yo se los voy a agradecer muchísimo No se olviden de seguirme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Y pues nada, yo me despido y nos vemos la próxima ¡Quítate! ¡Ciao!